Vestape otra botella Y que se oiga el grito Y le di el primer trago Recordando muy bajo lo que fuiste pa' mi Como a media botella sentí ganas de verte Para que tú me expliques por qué piensas así Y duramos veinte años cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos, ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas de un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho y contigo me casé Yo cometí una falta parecida a la tuya Pero tú no perdonas como yo perdoné Al contrario me pones a mis hijos encontrar Diosito te perdoné Diosito te perdoné Y a mis hijos también Si duramos veinte años cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos, ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas de un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho y contigo me casé O es que ya no te acuerdas de un fracaso en tu vida O es que ya no te acuerdas de un fracaso en tu vida